Bueno, estrictamente hablando, el e-commerce es la venta de productos y servicios a través de medios digitales, fundamentalmente a través de Internet. Montar una tienda en Internet no es comercio electrónico hasta el momento en que uno empieza a vender, pero sí, montar una tienda en Internet a través de una plataforma de venta online que permita que el usuario explore un catálogo, seleccione un producto y pague por él para después recibirlo, que es lo que hace una tienda online, es comercio electrónico. Sí, se producen muchísimos errores. Cuando una persona empieza a querer meterse en esto, incluso habiéndolo intentado varias veces, algo que no hacen nunca y que deberían de hacer en todos los casos es un plan de negocio, como cualquier otro tipo de negocio, sea online o offline. El plan de negocio online tiene unas características específicas, pero hay que hacerlo. Es decir, todavía estamos en la fase en que la gente o en que los empresarios piensan que, bueno, voy a poner una tienda online, pruebo a ver si funciona y si funciona pues bien. No funciona así. Ese es el principal error. No puedes pretender llegar, conectar tu sistema de gestión con una plataforma de venta y que eso empiece a producir dinero. Ojo, hubo una época en que eso funcionó, pero duró muy poco tiempo, ¿no? Sin embargo, el que ha insistido, el que ha querido en el canal, ha insistido, ya ha invertido. No estamos hablando de inversiones enormes, pero bueno, hay que modificar las plataformas, hay que adaptarse a los cambios de condiciones del mercado, hay que adaptarse a los cambios de condiciones de los buscadores, que son los que realmente no están en el tráfico. Los que están atentos son los que han tenido éxito, los que han insistido y han apostado claramente por el canal. ¡Gracias!